Mañana comenzará en La Rural la sexta edición de Bada, la feria de arte contemporáneo que une o vincula al público directamente con el artista. Van a ser cuatro días hasta el 3 de septiembre en los cuales vas a poder elegir pintura, escultura, arte digital y muchísimas otras expresiones artísticas a precios realmente accesibles. Una feria que combina arte con tecnología, con solidaridad y con sustentabilidad. Para esta ocasión estoy preparando toda una serie nueva, que es la serie negra, que nos está acompañando la pequeña negrita, parte de la tribu que va a estar en mi stand, que voy a estar en el stand 46. Y bueno, muy contenta de volver a participar junto a mi esposo Alfredo y el Bondi Gallery, que estamos preparándolo también. Se genera ya un público que vuelve al año pasado, me quedan contactos por Facebook, hablamos, saben que van a venir o vienen con ganas de ver cosas nuevas. Yo ya hace un par de años que vengo participando, pintando en vivo y bueno, voy a hacerme un mil de colaboración haciendo un mural. Va a haber varios artistas trabajando en vivo y yo voy a ser uno de ellos. Voy a estar en la parte del fondo y vamos a estar con el Bondi Gallery, que es mi galería ambulante, el Mercedes Ben 911, que va a estar ahí acompañando la acción, digamos. Son muchas obras, hay desde extremos de obras grandes, de dos metros por un 80, hasta obras muy pequeñitas generando toda una instalación. Pero son como 110 obras las que estoy presentando. ¿El público va a poder comprar algunas de esas obras? Yo creo que sí, porque la idea es que presentar obras que también sean accesibles para que puedan tener obra de un artista y sentir que están entrando como a empezar su coleccionismo. La gente se pone un casco y aparece en un espacio negro alrededor suyo y en las manos tiene dos controles. Con uno puede dibujar y con el otro tiene la paleta, el tipo de pinceles y efectos que quiere realizar. Entonces, con ese control que dibuja, empieza a dibujar alrededor suyo, con luces, lo que quiera, de los colores que quiera. Entonces se va formando una obra que es impresionante. La verdad que te digo que cuando lo probé no lo podía creer y estamos muy contentos de que la gente lo pueda probar en Bada. Gracias por ver el video.